Vamos a cambiar de tema, lamentablemente tenemos que hablar de siniestros viales que se registraron en la jornada de este día miércoles en las primeras horas de este día, aproximadamente 5 y 26, allí es donde acuden bomberos voluntarios de la localidad de Carcarañá en este día miércoles 25, asisten a este despiste y vuelco de un camión en el kilómetro 330 de la autopista Rosario Córdoba según las primeras informaciones el camión, un Renault de color amarillo y acoplado de color azul que circulaba en sentido de Córdoba-Rosario, muerde la banquina y termina volcando sobre el cantero central en ese momento se registraba mucha niebla sobre la traza al llegar al lugar constatan que el conductor, un hombre de 56 años, oriundo de Altagracia, provincia de Córdoba se encontraba fuera del vehículo, el cual había sido ayudado por personal de gendarmería y otros conductores que pasaban por el lugar el chofer recibió atención primaria por parte del personal de bomberos, presentaba heridas leves y fue trasladado por una unidad del CIES de la ciudad de Carcarañá a cargo de la doctora Rivero para su mejor atención, allí estuvieron trabajando dos dotaciones de bomberos las unidades de primera respuesta, dos móviles, como decíamos, en lo que fue el kilómetro 330 de la autopista Rosario Córdoba, solamente lesiones leves y allí, como contaba el conductor mordió la banquina y terminó en el cantero central, allí volcando lo que es el camión y el acoplado esto fue en las primeras horas de esta jornada de día miércoles que pasaban los sitios.